¡Jéame María y cómo están de contentos Juan Manuel y Angelino! ¡Será un gran presidente! ¡Y ganó! Viajaré el jueves en la noche para el Espinal, estaremos en los medios de comunicación llevando el producto de Gentilo, de Jorge Luis Ortúa, para que sigamos programando estas canciones que usted le hace con orgullo, con sentimiento al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos. ¡Gracias por ver el video! En horas, a partir de las 7 de la noche. ¡Fue a Gentilo! El 2 de octubre de un sábado en la Concha Acústica León 13, en el tercer sector, estamos invitando ya a través de una carta, un comunicado al señor presidente de la República, al señor vicepresidente, doctor Angelino Garzón, Angelino Garzón y personalidades de Cundinamarca, personalidades de Soacha. Y usted tiene una gran labor, invitar a su alcalde de Caldas, invitarlos a ese lanzamiento. Y vamos a invitar, obvio, a las autoridades del municipio y a todos los medios de comunicación que han entrevistado. Ha sido Caracol, ha sido Radio 1, ha sido RCN. Todos los medios ya han llamado a Gentilo para hacer sonar esa canción en sus emisoras y medios de televisión. Sí señor, a quienes les estoy altamente agradecidos. Amigos televidentes, un aplauso para el maestro Gentilo, un aplauso. Y ya estaremos con él, más adelante aquí a través del Canal 10, en este especial de los Reyes de la Música Popular. Ingenieros, este mensaje y ya regreso con Jorge Luis Tortúa.